Música Amigos, pues ya Ya mero llegamos a casa, gracias a Dios Hoy nos encontramos en San Felipe Y conseguimos los carnalitos de pesca Miren, con el buen Carlitos Carlitos cocina Pescando con el Bip B2Fly Otro carnalito Y luego aquí anda otro hermano, miren Nos encontramos En el área de puertecitos, ahí pescamos y disfrutamos Pero nos corrió a los mosquitos Bueno pues Quiero hacerle entrega a Carlitos Un regalo que nos mandó nuestra amiga la Trotaban Ánimo Están viendo la casita Mira Carlitos, este es un regalo de nuestra amiga Trotaban Trotaban es una chica que va viajando Va hacia Uruguay En su vehículo con su perrito Mira Y te mando un regalito que por aquí está ¿Ellos dos nomás y yo? Sí, sí, ellos dos nomás Ya la conocí en el viaje Carlitos me vas a matar Carlitos, no me encuentro Carlitos ¿De una vez, de una vez Carlitos? No, mira Ella hace estas pulseras para ayudarse en el viaje Y te la manda con mucho cariño Una pulsera Carlitos, hermano de boxeado Un hermano grande Mano grande Es manotas, eh Es manotas Carlitos, hermano Por eso les ganas a todos en las carreras Carlitos es hermanota Ahí está la entrega Ahí está la entrega Saludos amiga Trotaban, buen viaje Vivo la vida y vivo el amor Saludos Desea nos trajo Por donde Desea nos trajo la Fiona ¿Qué onda? ¿Qué va a cocinar ahora, amiga? A ver, ¿qué se nos ocurre? Estás en la cocina de Carlitos No chilles, San Felipe Carlitos A ver ¿Quién va a cocinar tú o el Vic? El Vic Le echó la bronca A ver Mándale un baludo al Barney Ay Dios, Barney, no chilles Aquí está el regalo Que le regaló el Barney Mira ¿Cuál? Este, este La paja Ah, este Este, el hetero Mira Es suave ¿El Barney lo hizo? Lo mandó a hacer con un camarada Es suave La cocinita de Carlitos Ahí tiene su disca Ay, va mejorando, eh No, no, no Le está pegando una tabanilla de chila ¿Qué chila? ¿Mosca o qué? Sí Mira, esto ¿Será algo? ¿Y hierro? Bueno, se nos Bueno, vamos a poner a cocinar aquí La cocina de Carlitos ¿Quién está aquí en la cocina de Carlitos? ¡Compadre! ¡Compadrino! Ya llegamos, gracias a Dios Hace una aventura ¿Por dónde andabas, pues? ¿Por dónde no tuvimos, compadre? Bendito Dios, todo bien ¿Conoció veredas y caminos? No andábamos perdidos, andábamos conociendo Andábamos conociendo Recorrimos dos estados de la república Doce Doce Desde el 7 de diciembre le dimos Bueno, Lilacha Muy encantado con la gente que nos encontró en el camino Los amigos, la familia, los seguidores Bendito Dios, todo bien Y era importante también venir aquí a con Carlitos A saludarlos Antes de llegar a casa, aunque ya estamos en casa, ¿no? El no chille El no chille Estábamos en San Quintín Y le digo, mi chica, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Vamos por San Felipe Vamos a estirar un poquito más el viaje ¿Sí, no? Más de lo que ya estaba estirado ¿Cuántos se aventaron? ¿Dos meses y medio, no? A ver, señor No, ya vamos hasta los tres meses De hecho, son dos Unes o doce semanas Sí, sí, pero se fueron en noviembre Nos fuimos en banda Nos fuimos el 6 7 de diciembre 7 de diciembre Vamos a cocinar unas Unas generosas Como si fuera un Caguatún Bueno, vamos a inventar algo ahí Con las especies que le sobraron A los compañeros aferrados Que nos encontramos allá En la piedra de Xaca Un gran saludo para esta familia de Xaca Este, ayer conocimos esa historia Bueno, yo a lo personal De la piedra de Xaca De la familia Se aportaron muy a todas Los hermanos Gómez Y este A lo mejor hay una convivencia Más adelante, ¿verdad, señor? Sí Sí La piedra de Xaca Se encuentra en San Felipe Ahí la pueden googlear Y pueden ir a conocer ese lugar Sí, pues ya no nosotros A dónde aquí es San Felipe A veces no conocemos Yo este Yo no conocí a ese punto Y le marqué a Jaime Mi compa Jaime Torres Y me mandó la ubicación Y ahí encontré a los compañeros pescados, compadre Sí Ahí los encontré Nomás que hoy en la mañana Nos corrió los mosquitos, compadre No hubo chance de hacer comida allá Es lo que estaba platicando Que ese mosquito, pues no es de aquí No, pues se puso medio medio Lo que pasa es que también vi una publicación Que los griegos soltaron muchos mosquitos Salta de la frontera Y pensamos que ese mosquito Que anda conmigo Ah, caramba No, ¿qué se puso? No sé con qué fin Ah Bueno De alejar a la gente del mar No, no creo Y más de aquel lado Yo creo que es porque es la marea baja Está muy baja la marea Y el sargazo Esa, los verdesitos Sale más a la luz Y sale más mosquitos Pero había Antes no salía nada Entonces Ahorita está bien Era el tiempo de la pesca De estas pescas De febrero, marzo, abril Es la pesca donde más Donde más Había pesca Y ahorita los pescadores Están ¿Qué ando con los cocineros, compadre? ¿Qué ando con los cocineros? No, pues están platicando Salud, salud Están en el lavadero ahorita Saludos para Paxi Mira, a ver A ver, a ver Saludos para Paxi Saludos para Paxi Saludos para Paxi Saludos a los amigos Paxi Para Alejandro Vega Alfredo García Mojica Saludos Mojica Saludos Allá anda Canizos Cocina Mira Allá anda Canizos Cocina Viene llegando pescando Por el Vic Ahí es Mira Ahí llegó el Vic Mira, asustido Igual, asustido rico Ahí está, mira Aquí viene accio, zanahora, tortillas Vamos, pues te van a dejar que hayan manjado No, botanolias Hay que lavar eso, por favor Ok ¿Quieres que las peles? Sí, por favor Que las peles, las papas Ahí acabo de poner un vecino O pelas zanahorias O pelas zanahorias O que pele algo, que pele Ah, por aquí, mira Las meas de verdad Se las van a preparar con Como que se fuera Como un estopado Un estopadito A ver, yo las voy pelando Y ya las le doy la lavada Ya que las pele A ver, Calito Calito, por favor, hijo Echame la mano El que lavaré esto Yo les trajo aquí Por favor Por aquí se la protegida, compadre Sí Sí, lo voy a grabar 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 Mira, conejo Mira, lo que estás Perdiando, dile ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, compadre? ¿Eh? Sí, compadre La coma Mírala, así como El sabe Como al fin la zanahoria Choquéla Dígale, compadre ¿Eh? Sí, vale Con la toma Felipe No, pues aquí estamos Gracias Mira, nada más Toda la banda de Carlitos Un saludo, Carlitos Para La banda sí Por favor Y la planquita, papá Vamos, sacala Vamos, sacala para La tortilla Salida, salida 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 Hijo de su sitio Bueno Mira, compadre Ya le prendió fuego Carlitos Ya viste Ya viste Están chillando la mosca Ah, bueno Y cotorreo Ahí con los compañeros Los aferrados Los aferrados Me imaginé Dije ¿Cómo anda? ¿Para qué lado? Pero mire Que trae unos cochitos Ah, sí ¿Ya trae unos cochitos? ¿Usted sí le picó? Sí, trae un cochito Grande Una pochada, por favor Una pochada ¿Usted tiene una pochada? Sí, pujala, por favor, carita Ah, esa noche Pues aventó unas hamburguesas Ahí Mira, mamá ¿Quién los va a cocinar en Felipe, no? El guillo Un gusto Un gusto Un gusto Y una mejor, carnal El dinero es lujo Un gusto Un honor Bueno, vamos a cortarte las misiones Y... La alegría y el sabor Y... Muchísimas, papá ¿Qué frase se trajo de allá, compadre? ¿Ves? No ando perdido, ando conociendo ¡Bájale! Dice Esto decía En este... En Querétaro Había muchos... Había muchos años en la orilla En la queretera decía ¡Bájale! ¡Bájale! ¡No aceleres tu funeral! ¡Bájale! Así decía En Querétaro Con esa frase No aceleres tu funeral ¡Así va, chale! ¡No aceleres tu funeral! Con esa frase Nos despedimos Aquí en Caletas Cocina Con su padrino Bajadillo Y su señora cosa alegreza, el acompañante que cumplió su sueño de conocer parte de México ahora le falta el lado B ahora nos falta un poco más un poco más la aventura continúa la aventura continúa bueno, nos vamos que va a quedar el fruto con lo que está viendo ahí va de lujo el único malo que tiene hueso como la aceituna como la aceituna Vamos a ver este estupado Buenas tardes, mira nada más que él está cocinando En Carlitos Cochino San Filipe, un estupado Que tiene zanahoria, aceitunas Estupado de Estupado de Almeja chinguda Yo nunca la he probado pero Es la que ya ves Con alegría y sabor, mira Saludos Carlitos Vamos a dar una tarraba Hemos agarrado una patente más Ya que se vaya lo vamos a preparar nosotros Esto le dijo la receta Mira nada más Yo puro ceviche Yo lo he comido así caliente Ahí está Hay un muchacho aquí que lo hace Hace paté así como Como hombre No, así como Como hay con galletitas Pero no me ha querido decir la receta Pero ya lo sé como me entiendo Él trabajó mucho en un barco de turismo Y ahí le pedí Se fue a los barcos de Velasca Dice que conoce a mi compadre Que allá Como me hizo Se la pasaba surfeando También hay hermosa Donde la vida no sabrosa Ya conoce a Gillo Se pide suma dosis Véjate Carlitos Véjate Carlitos Véjate Carlitos Véjate Carlitos Tú rájale bueno ahí Rájale Carlitos Véjale Carlitos Véjale más ahí A ver mira Carlitos aquí cocinando Con su padrina San Felipe En la cocinita de Carlitos Ay cabrón Dijo Labrán Está quedando rico Algo bien Carlitos Véjale Si me dio un éxito Papá Véjale Le voy a dejar unas papas aquí Unas papas Unas calabazas Ya está Unas papas verdes Unas papas verdes Hay una plancha Con un pescadito ¿Qué es Carlitos? Serralitos Saludos para mi compa Lencho 4x4 Y el marisquero Y muchas gracias A toda la gente bonita Que nos atendió En nuestro viaje Estamos muy agradecidos Muy contentos Ya estamos en Otra Baja California En casa Y más que nos encontramos En los carnalitos de pesca Y aquí con la familia de Carlitos Ahí vamos Para nuestra bella encenada Y no chille No chille Toca tú Salud Para el compa Villa Para el Villa Un saludo Para el primo Seguimos en la aventura Seguimos en la aventura A la aventura A la aventura cocinan la jaula son personajes de la baja viva la baja viva la vida y viva el amor y los terranitos 4x4 Lencho y el Manichero viéntosela viéntosela ok ok un estufado de almeja que le derrota es tan feliz y apretando mas los otros acertados mira mas cebollita y yo esta bien con eso? si le picamos la otra cebolla leca ese es para endurzar para endurzar de almeja y el de almeja jajajajajaj oi calixta 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 Tito su frente, bolita de tijuana, encenada, y toda la barra. Creo que esa la vamos a dejar afuera, aparte, para que sea arriba. Ah, perfecto. Como si fuera acá vidrio. ¿Y chilito también, pico? Sí. ¿Chilito no? También. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver cómo va esto. ¿Cómo va quedando mi niño? ¿Cómo pinta? ¿Cuánto tiempo le hagas para que aparte te... Ahorita hay unos... Unos ocho minutitos ya va a estar. Que no hierva mucho para que no quede chiclosa, pues. No, ok. Perfecto. ¿Y por qué? Mire, papá. Las pastillas están calentitas todavía, eh. Ahí están. ¿Qué están saliendo? Nadie nos quedamos dormidos en el camino. No, 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 no. ¿Algo bien? Sí. Sí. Sí, amor. Sí. Te da cuenta que estás comiendo la sopa de almeja. Ajá. Sí, exacto. Hasta arrocito le pudimos haber echado. Seguimos en la aventura